Música Y yo sigo con mis vales, con mis pinches desmadres Sus palabras no me afectan, eso es pa' que lo sepan Con mis venas corre el mal, y no dudo en matar En todas las pinches yegas siempre anda el ensal En busca de chavalas pa' los hígoles cerrar Tres pinches putas letras en tu frente voy a marcar Se te cae en tu cabeza pa' quedar Entonces entenderán que conmigo no hay que jugar Porque si chicas conmigo estampados en las eras Sus rostros van a quedar Que no saben hijos de su puta madre ¿Quién soy yo? Soy el teniente exal El vato malviviente desquiciado Que en el mocillo sonora siempre está Y pa' que tu pinche cale preparado está A la verga Tu y tus pinches palabras Tu y yo en la masacre ya beso el ensmadre Yo sigo haciendo mi desmanes Y si no te gusta Pues xinga a tu puta madre Porque la última vez que los verán Será cuando recoja sus cuerpos en el forense A mi me vale verga Soy un pinche maldito vato sonorense Siempre me acompaña mi arsenal También me respaldan También me respaldan maldad y bro royal Y el que fue Sigo atacando a las enemigas Que alucinan todo mi pero Y si ataco Que risa me dan Cada vez que yo ataco Soy tan certero Soy tan certero como una flecha Que siempre dan el blanco Yo me comienzo la masacre ya beso el ensmadre Yo sigo haciendo mi desmanes Y si no te gusta Pues xinga a tu puta madre Yo me comienzo la masacre ya comienzo el ensmadre Yo sigo haciendo mi desmanes Y si no te gusta Pues xinga a tu puta madre Te quito el disfraz En tu mundo ya no hay paz Y me la hacen la paga Siempre ando en ruedín Siempre aparezco En sus pesadillas Como Freddy Tengo sed de aniquilar En tu vida acabar En mi cora hay fialdad Me apodero de maldad Y si te veo le va Te voy a quebrar Mejor ven pidiendo Ya seguridad Porque estoy loco Yo de remate Aquí tengo dos puños Pa' tumbarte También traigo armamento Pa' tronarte Y si me quieres tirar Fíjame adelante De una vez te lo digo No vas a lamentar Porque si sobrevivo La verga te va a cargar De una vez te lo digo No vas a lamentar Que las perras se los va a cargar Tu me comienzo la masacre Ya comienzo el ensmadre Yo sigo haciendo mi desmanes Y si no te gusta Pues xinga a tu puta madre Ya comienzo la masacre Ya comienzo el ensmadre Yo sigo haciendo mi desmanes Y si no te gusta Pues xinga a tu puta madre